Música Fuimos los que empezamos la movida, porque empezaron en Nueva York en la calle, empezó un DJ poniendo música a los platos y ya fue cuando empezó a hacer el bass con los platos y ya se metieron los ensis a cantar encima y así fue como empezó todo Irreverencias para mí, musicalmente hablando, significa mi madurez musical A ver, esto empieza siendo un hobby, para todos, yo creo, para todos, para todos nosotros empieza siendo un hobby Lo sigue siendo de momento Sí, sí, lo sigue siendo, claro Para nosotros seguimos haciendo nuestro hobby, una cosa es que te vayan saliendo trabajos que tú aceptes o no aceptes pero sigue siendo tu hobby Para mí Irreverencias empezó siendo un contacto musical, porque yo conocí a Syed por una tercera persona que vino a mi casa que participó en un trabajo mío, Syed, y ahí fue cuando lo conocí y ya me ofreció de salir en su CD como DJ para los scratches y ya iba a su casa a scratchear y todo eso y apareció Manolo de la nada Ya me hicieron ellos el grupo primero y luego ya me llamaron a mí Básicamente es un hobby que nos tomamos muy en serio Actualmente pocos grupos nacionales hay que se puede decir que vivan del hip hop y bueno, a ver si algún día llega pues ojalá bienvenido sea, también hay que confiar un poco en la soberanía del público y de la gente que nos pueda escuchar, pero si algún día llega pues bien y si no llega pues seguiremos haciendo música Qué mejor que pasar un buen rato con unos amigos y las horas que pasas musicalmente y las ideas que compartes que no te las guardas dentro con unos amigos haciendo música Bueno, antes de Irreverencias cada uno también hacíamos un poco a nuestra bola de música también nos gustaba el rap desde pequeños y siempre hemos sido ahí un poco autodidactas pero fue a raíz de que nos conocimos cuando ya decidí tomarme la música un poco más en serio Así es que fue hacer el tema y al día siguiente ya, oye David, ¿te interesaría hacer los dos un proyecto musical así? Me dijo, ah pues sí, me parece buena la idea Irreverencias, sean bienvenidos Ya empezamos a quedar y ya empezó de ser un grupo de rap a ser una buena amistad Las músicas solemos hacer los tres porque los tres sabemos producir la solemos hacer por ordenador, lo que ahora yo me he comprado un cacharro que es una MPC que va con botones y ahí lo hace más profesional, pero con PC también es como lo solíamos hacer cogíamos una idea de un, más o menos de cómo hacerlo, si más lenta, una melodía, unos violines coges el sample, puedes cogerlo de una película o de la música clásica o lo que sea los sampleas y luego ya pues ahí ya lo mueves tú a tu forma, le pones tú el bombo, la caja, el charle y ya vas construyendo ahí y cuando lo tenemos todo pues nos juntamos los tres juntan ellos las letras y luego ya pues cogemos ahí y ya montamos lo que es la base que quede todo bien cuadrado con la voz y todo Realmente yo hago mi flow, digamos, y él hace el suyo pero dentro de eso hay que unirlo dentro de una canción para que la canción sea un bloque El flow es la forma con la cual el MC, el que está rapeando, pues fluye sobre la base de los que suelen vender timos, es el éxito comercial, trae consigo el fracaso creativo escribo porque espíritu es inmediata, la pasta no hace la felicidad, pero hace falta ganja el gol, gracias y me siento un rey, aquí tu margen dice, hace pedazos, coma, externo Hay que tener un poco en cuenta la métrica, la forma de la rima, el combinar unas palabras que tengan una fonética pues similar y que no se desbanque de un mensaje, o sea no decir cosas ahí sin sentido, bueno hay gente que sí lo considera flow eso también, pero vaya es básicamente eso, un juguete de palabras que quede un poco malabárico a la hora de rapearlo en la instrumental Todo lo que tengas alrededor, solo tienes que salir a la puerta, sales a la puerta y tienes la mayoría de las ideas que todo el mundo las piensa, pero nadie las puede decir o nadie se ha parado como nosotros a decirlas de esta manera De hecho si quisiéramos que nuestra música fuera solo para ser coreada y pegadizada no estaríamos haciendo este registro musical hubiéramos buscado pues otro más facilón, más comercial Una canción de amor Intentar expresar lo que sentimos y mirar si conseguimos despertar algún tipo de curiosidad o idea o lo que fuera a cualquiera pues ya hemos cumplido con creces No, desde los 12 años o cosas así me empecé a meter dentro de la movida, oye pues vamos a pintar paredes, como hace todo el mundo, vamos a pintar paredes, luego ya te ponen el primer disco, escuchas el primer disco, joder pues esta música me gusta y ya te empiezas a meter dentro, dentro, ahora pues voy a probar yo de cantar, me acuerdo ahí haciendo instrumentales ahí con cintas viejas ahí, pause, play, pause, para encajar una con otra haré que es imposible y cuando tenía que grabar un tema claro, lo tenía que grabar del tirón, no es como ahora, tú ahora metes una voz en una pista y puedes cortar, 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 aquello no Estar aquí, sí, vale, perdona Estos son los problemas del directo Sí, claro, sobre todo por los equipos, el cambio de sonido, las instrumentales, que hoy en día también está cambiando, está haciendo de la etapa que lo que te digo, que la gente está haciendo, está haciendo el tipo de música más de club, pero no todos, pero ahora la mayoría de los grupos que hacían lo que es rap más, más cañero, ahora están tirándose más al club, que vale, que venderán más, pero los que llevamos años en lo que es el hip hop, pues no, no nos gusta 5, 4, 3, 2, que al número 1 ¿Te gusta, canalla? Lógicamente no tenemos los mismos medios que si estuviéramos, si perteneciéramos a un sello discográfico, donde ya pues te financian una publicidad decente, te buscan bolos, nosotros pues tenemos que buscar ahí salas, mirar alquileres de salas, que nos vayamos a perder si luego ponemos una entrada pues hemos acabado esta toma